Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero, en primer lugar, agradeciendo al presidente de Telefónica, Emilio, y a todas las personas que le acompañan la organización de este evento en la ciudad de Burgos y, por supuesto, agradecer al anfitrión, al alcalde de la ciudad, sus palabras. También quiero hacer un saludo especial al presidente de la Diputación, a César Rico, al presidente de la Cámara de Burgos y al Consejo Regional de Cámaras y al resto de instituciones y autoridades, la consejera de Empleo y el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Creo que el acierto de la organización de esta jornada es especialmente relevante sobre la industria 4.0 como clave de competitividad y por hacerlo aquí en Burgos, en Burgos, donde, bueno, lo decía el alcalde, lo recuerdo yo, es la provincia con mayor peso industrial de Castilla y León y la punta de lanza de la industria 4.0. La transformación digital de las empresas es básica para la modernización y el futuro de Castilla y León. También recojo el guante que me ha lanzado el propio alcalde sobre el parque tecnológico, que la verdad es que es una de esas obras que tiene especiales dificultades. Estamos trabajando, este mismo año ya hemos licitado la elaboración del proyecto, se va a hacer la encomienda de gestión al Somacil para agilizar todavía mucho más los trámites, estamos trabajando ya en la inversión de la depuradora del parque tecnológico, que dará servicio al municipio de Cardeña-Gimeno, una inversión de aproximadamente dos millones y medio solo la depuradora y unos 30 millones de euros aproximadamente el parque tecnológico, que esperamos que con buena voluntad y con el esfuerzo y el empuje de todos sea una realidad lo antes posible. Dicho esto, volvamos a la transformación digital, porque es, como decía antes, una pieza crucial para la transformación de nuestra sociedad, la capacidad de poder adaptarnos. Es un arma imprescindible para afrontar en clave digital las grandes batallas a las que nos enfrentamos, especialmente desde nuestra economía. Por un lado, la transición energética, por otro lado también los cambios en movilidad, el aumento de la productividad del sector primario, que es muy importante y hemos visto cómo era esencial durante el confinamiento y durante la pandemia. La Junta estamos apoyando con decisión la transformación digital, requiere de la cooperación y de la transferencia de conocimiento entre muchos agentes y poniendo entre todos la mejor voluntad y también la mejor tecnología siempre al servicio de las personas. Apoyamos a las grandes empresas, colaboramos con ellas, pero, como es lógico, también queremos apostar por la digitalización de las pymes para ganar en competitividad. Queremos cerrar la brecha digital que en estos momentos existe entre las grandes empresas y las pymes, porque consideramos que el cierre de esa brecha digital es favorable para la economía y, sobre todo, para el empleo. Desde luego, con iniciativas específicas para las pymes, como las que estamos realizando de apoyo económico a las empresas, especialmente dirigidas a la industria 4.0 y de la ciberseguridad. Este año estamos en la tercera edición del programa Centratec, con un fuerte aumento de dotación, 4 millones y medio de euros, y, como novedades, con una red de agentes de apoyo a la transformación digital que ayudarían directamente a la digitalización de las pymes. Además, la nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos incluirá entre sus grandes apuestas la transformación digital de las pymes. Esto va a ser una herramienta para generar más crecimiento, para generar más empleo, para potenciar el desarrollo rural y también para retener el talento en nuestra tierra. Para mi gobierno es prioritaria también la cohesión territorial para evitar desigualdades en el grado de digitalización de las empresas en todo el territorio y en función también de los entornos geográficos. Es importante escuchar las palabras del presidente Telefónica España y, desde luego, nuestro objetivo es acelerar la implantación de Internet banda ancha en toda la comunidad, objetivo que compartimos. Telefónica, la Junta de Castilla y León, yo creo que todas las administraciones públicas, el gobierno de España, las administraciones locales. Fíjese, en el último lustro, los operadores han recibido 81 millones de euros en ayudas públicas para extender la banda ancha en toda Castilla y León. Y, desde luego, no vamos a parar hasta llegar al 100% de cobertura de al menos 30 megas en el 2023 y de 100 megas en el 2025. Trabajaremos, por tanto, en colaboración con el gobierno de España, con las operadoras, con Telefónica, como he dicho antes, a la que le agradezco su apuesta por Castilla y León con estos objetivos. Yo creo que han quedado meridianamente claros el grado de conocimiento, el grado de apuesta por Castilla y León y también el grado de colaboración entre la Junta y Telefónica. Por supuesto, tenemos el reto de aprovechar al máximo la oportunidad que nos brindan los fondos europeos de recuperación y resiliencia para poder conseguirlo. Y también vamos a seguir incidiendo en la sensibilización y la formación digital de directivos, de trabajadores, como lo hacemos con la población en general. Tenemos que hacer las inversiones, que llegue a todos los rincones, pero también tenemos que ser capaces de dar la formación necesaria a todas las personas para trabajar en todas las empresas, pero también para poder utilizar el máximo de recursos en nuestras casas, en nuestras viviendas. El alma de las empresas son sus personas. Para transformar a una empresa hay que transformar, hay que formar a las personas que lo forman. Y, por supuesto, vamos a apoyar desde las empresas líderes para que mantengan en nuestra comunidad capacidades digitales estratégicas. Yo creo que aquí se han puesto ejemplos que son conocidos de todos, pero que hay que insistir en ello. Y que aprovechen las oportunidades que en estos momentos surge de esa apuesta europea, nacional y también desde Castilla y León por la transformación digital. Es el caso que aquí nos ocupa, Telefónica, que está demostrando con su apuesta de Castilla y León, con centros estratégicos de tecnología y ciberseguridad en nuestro territorio, se lo recordaba antes la consejera al presidente, y con apoyo a la investigación hecha en nuestra comunidad autónoma. Son inversiones importantes que reclamo en nombre de mi comunidad autónoma, que te pido, Emilio, me consta de tu compromiso con la inversión en general en toda España y, en particular, en Castilla y León, y que entre todos vamos a impulsar y a desarrollar el máximo. Para lograr, entre todos esos objetivos que compartimos, de modernización y de realidad, y que sea un futuro palpable en todo el territorio de Castilla y León y que permitan a la vez más proyectos de vida en nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos. Gracias.